Hola, soy Rubén Brinkas, estoy en internet.com En esta ocasión vamos a ver la aplicación de la teoría de polinomios El problema es que nos piden a yar h en el siguiente polinomio que es de x igual a 2x menos 1 todo el cubo más 4x más 2h Además me dicen que se cumple esto Este símbolo quiere decir sumatoria La sumatoria de los coeficientes del polinomio P más el término independiente del polinomio P es igual a 12 Bueno, como ya hemos visto en anteriores videos La suma de coeficientes, este polinomio O sea, la suma de coeficientes para el polinomio va a ser este El polinomio evaluado en 1 Esto no va a dar, o va a ser igual a la sumatoria de los coeficientes Del polinomio P Y el término independiente se va a dar cuando evaluamos P en 0 Esto va a ser el término independiente del polinomio Ya, a ver, evaluamos P en 1 Va a ser 2 por 1 Menos 1 Todo al cubo Más 4 veces 1 Saben que en vez de x ponemos el 1 Más 2 a la h Ya, ya ponemos A ver, el término independiente En vez de x vamos a poner 0 Entonces acá tenemos 2 por 0 Menos 1 todo al cubo Más 4 por 0 Más 2 veces h, ¿no? Ahora Miren, esta suma Es igual a 12 Entonces La suma de los coeficientes La sumatoria de los coeficientes Más El término independiente Del polinomio P El polinomio P Igual a 12 En vez de poner la sumatoria de coeficientes Vamos a poner Lo que nos salió acá A ver, todavía no lo hemos resuelto, ¿no? 2 por 1, 1 No, 2 por 1, 2 Menos 1 Todo me va a salir 1 Al cubo Me va a salir 1 Más 4 por 1 Más 2 elevado al h Acá 2 por 0, 0 Menos 1 Va a quedar menos 1 Menos 1 al cubo Es menos 1 Y acá 4 por 0 Es 0 Acá es más Más 2 al h Ya Ahora sí Reemplazamos En vez de sumatoria de coeficientes Del polinomio P Vamos a poner Lo que nos sale acá Lo que va a ser 1 más 4 5 Más 2 al h Y acá en vez de término independiente Vamos a poner Menos 1 Menos 1 Más 2 al h Esto es igual a 12 Esto es igual a 12 Esta acá más por menos Me va a quedar Borramos el paréntesis Todo me va a quedar menos Sumamos 2 al h Más 2 al h 2 veces 2 al h Acá 5 menos 1 Es 4 Todo igual a 12 Este 4 pasa restando Tenemos 8 Y acá 2 veces 2 a la h Por acá Siguiendo con la flecha 2 por 2 a la h Igual a 8 Este 2 pasa dividiendo Vamos a quedar 4 Igual a 2 a la h Y este 4 Lo expresamos como 2 al cuadrado Y acá 2 a la h Miren La base La base son iguales Igual a unos exponentes H Es igual a 2 Bueno y esa es la respuesta Simplemente hemos utilizado esta propiedad P igual a 1 es la sumatoria de coeficientes Y p igual a 0 es el término independiente Reemplazamos Y ahí vamos el h Usando propiedades del h Bueno muchas gracias por ver el video No olviden dejar sus comentarios Y darle me gusta Nos veremos en una próxima ocasión ¡Gracias!